Música Los violentos amenazan ya con el terrorismo en México. Esta semana la Armada de México decomisó en la Colonia Roma 20 kilos de explosivos C4. Una acción nuevamente de la Armada de Inteligencia combinando esta información con las agencias norteamericanas. Me parece que ante la amenaza de los violentos de seguir llevando el país a la ingobernabilidad, de seguir llegando el país a la violencia y de seguir poniéndonos ante una disyuntiva a la sociedad civil de pedirle ya al presidente Calderón que acabe con la guerra, que desista de ese derecho a la seguridad pública y a la paz de los mexicanos por lo costoso que está, hoy la sociedad es cuando debe de expresar su repudio al terrorismo, al secuestro, a la violencia, al narcotráfico, al crimen organizado. Hoy nuestro derecho a la paz y nuestro derecho a la convivencia pacífica debe de expresarlo. Todos los mexicanos debemos de decirlo y debemos en esta lucha acompañar al presidente, porque no es una lucha de él, sino es una lucha del pueblo mexicano. ¡Suscríbete al canal!